Bienvenidos a Canabay. 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 Desde ese momento hasta la fecha, hasta el 1804, los franceses le tomaron a España la parte de Santo Domingo Occidental y a partir de ahí se llamó San Domingo Francés. En el año 1789, en Francia, hay un acontecimiento que cambió el mundo, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa destapa que los blancos tienen libertades y los mulatos también. Allí se armó una revolución de un mulato llamado Vincent Ogué. Vincent Ogué era un hijo de un blanco con una africana. Y él dijo, bueno, a partir de ahora, como ustedes tienen derecho y libertad de nosotros también, los mulatos. A Vincent Ogué lo mataron con la rueda. Era la muerte más criminal para la época. ¿En qué consistía? Él toma y cruza para la parte española. Aquí los españoles lo amarran y se lo llevan de nuevo a los franceses. Y con una rueda lo ponen en una carretera y le rompen los huesos. Y mueve prácticamente... ¿Qué forma tan macabra? Bueno, la muerte más terrible era la rueda. Un año después, en el 1791, hay una reunión que le da origen al pueblo haitiano. Y allí hay que estar el problema. Se llama la reunión... ¿1790? ¿1791? ¿1991? Sí. En la reunión del Bosque del Pacto de Caimán. En esa reunión hay un brujo llamado Bogman Dutti, que era un africano de origen jamaiquino, que cayó preso, escuchen por qué, porque aprendió a leer y escribir. Ya tú sabes. Y su principal castigo fue porque solamente empezó a enseñarle a los demás africanos a leer y escribir. Eso era un delito. A alfabetizarlo. Sí. Él, con una bruja llamada Cecil Fátima, hace una fiesta llamada Priyé, en este bosque de parte de Caimán, y hace un Priyé, y se cortan las venas todos. Y bajo los efectos de lo que es la cultura... Como un ritual. Un ritual. Bajo los efectos de esa cultura mágico-religiosa llamada el Priyé, hace lo que es el juramento de bosque de Caimán, que le da origen al pueblo haitiano. Allí quemaron más de mil fincas de los blancos. ¿Y para qué? Oh, porque era la venganza. La rebelión. La opresión de los negros. Ya, ya. Para esa época habían 600 mil negros, 30 mil mulatos y 50 mil blancos. Ahora en el Haití estaban en el mismo territorio. En el Sandomay. Sí, claro. Ellos estaban... Esa rebelión fue en lo que hoy es el cabo haitiano. Ok. Nosotros como media isla continuábamos normal, con nuestra cultura normal. De este lado normal. Ok. Ahora, ¿qué sucede? En el 1802, otros negros herederos de las tribus, porque el creole haitiano nace del francés, el español y varios dialectos africanos. ¿El español también tiene influencia? Sí, claro. En la parte occidental de Haití se hablaban tres idiomas. El creole, el francés y el español. ¿Es cierto que una determinada población haitiana tiene un nivel académico por encima de muchos de los dominicanos? Claro que sí. Pero la clase media alta. Por ejemplo, si tú vas a hacer un paralelismo entre el bachiller haitiano y el bachiller dominicano, el bachiller haitiano está mucho más formado. ¿Seguro? Sí, porque maneja... ¿El coeficiente? Maneja tres idiomas. Tres idiomas, sí. Maneja tres idiomas. Maneja el inglés, el francés y el creole. Y también maneja el español. Pero es que hay gente que me han dicho a mí que el creole no es considerado un idioma como tal. Bueno, para ellos sí. ¿Pero tú lo has escuchado? Claro, el que lo ha escuchado. Y tengo algunas palabras en creole. ¿Y tú lo dominas? Sí, claro. Dime tres. Por ejemplo, el creole, tú dices el agua glo. ¿Qué es eso? Agua. Di fe a la candela. Pití al niño. Madán a la mujer. Y hay otras palabras que no se pueden decir en este caso porque son muy... Dime entonces de la intervención. Ahora, ¿qué sucede? En el 1802 vienen otros negros. El primero de ellos, Toussaint de Louverture. Ese es muy conocido de esta parte de la isla. Toussaint de Louverture toma la antorcha de Vincent Ogué y hace la rebelión. En Francia se lo llevan y mueren en una cárcel. Y toma el mando otro negro llamado Jacques-Jean de Salines. Entonces, el origen del conflicto que vemos hoy en las cárceles y en las bandas haitianas se produce porque Jacques-Jean de Salines, siendo presidente haitiano que logra la independencia, es traicionado por su mano derecha y su mano izquierda. Esos son Alexander Petion y Henry Christophe. A partir de allí, dice la cultura haitiana que nunca habrá paz para el pueblo haitiano porque lo traicionaron bajo los efectos de un llamado Lua, llamado Kande Ufegay. Lo vendieron. Lo vendieron. Y lo matan. Ahora, ¿qué hacen Henry Christophe y qué hacen Alexander Petion? Alexander Petion, que él es más inteligente, dice, yo me voy a quedar con la parte sur de Haití y voy a proclamar la República de Haití. Todos los recursos haitianos se los voy a poner a la orden de Simón Bolívar en Venezuela, que era el gran conquistador de la Revolución de Sudamérica. Por eso es que Venezuela y Haití se llevan tan bien, porque Alexander Petion le dio todos los recursos a Simón Bolívar. El otro es Henry Christophe. Se crea una afinidad. Se crea una afinidad de recursos, porque estoy hablando de que Haití hereda la colonia más rica de Francia. En Haití se producía, Robert, para que la gente entienda, el 66% de toda la azúcar que consumía el mundo. En ese chin de tierra, San Domain francés, se producía el 66% de toda la azúcar del mundo. Además de tabaco, algodón, café y otros elementos importantes. Oye, ¿qué pasó con esa producción? Ah, ¿qué pasó? Te voy a decir qué pasó. Los franceses y los españoles tenían una herencia judeo-cristiana. Los haitianos no. Los haitianos creían en los cuatro elementos. Siguen creyendo. Fuego, aire, tierra y agua. Y a partir de allí, dejaron de tener una identidad de producción. La fertilidad de la tierra. Yo no creo en eso. Ellos no lo cultivan. Perdón, hoy en día la agricultura es menos cero en Haití. No, porque la agricultura tiene un elemento aliado que es fundamental en el mundo. Por eso lo es el canal. Es el medio ambiente. Sí, claro. Si tú no tienes agua, no tienes agricultura. Pero para tú tener agua, tienes que tener bosques. Los haitianos entienden que en la mayoría de los árboles de Haití se esconden los luaces negativos. Y lo cortan. Por eso nosotros vemos en el 2022... Mira, disculpa, me dice aquí, que los cultivos, lo que más se cultiva en Haití en la actualidad es maíz, frijoles, plátano, tuberculos y cacao, pero que no es significativo para suplir ni la décima parte de la población. Perdón, y la propia pobreza, a propósito de los bosques que tú planteas, la propia pobreza hace de que de alguna manera el corte de los árboles para la utilización como carbón, que aquí en la parte de República Dominicana lo hacen de manera muy frecuente. Y sobrevolar, sobrevolar esa zona, tú ves algo que eso parece... Es espantoso ver la diferencia a nivel de vegetación entre República Dominicana y la frontera. Y hay tipos y unas cosas... Pero cuando yo vengo de Cuba, cuando vuelo desde Santo Domingo a Cuba, tú te das cuenta. ¿Viene livianito tú de Cuba? No, vengo... ¿Vos viajes son bajitos? Vengo bajito en el vuelo, pero vengo realmente... Ahora te voy a dar un dato. Más del 60% de toda la producción agrícola haitiana se da gracias a las aguas dominicanas. Claro, por eso es el problema. Porque la mayoría de los ríos que nacen en el Parque Nacional Dominicano cruzan la frontera. Porque para los ríos no hay frontera. Entonces, ¿qué sucede? A partir de allí, esa rebelión se da y los dominicanos... Entonces llega la España boba, llega las devastaciones, como lo dijo en el segmento anterior. Las devastaciones fueron fundamentales. Se estaba promoviendo la biblia luterana que sale en el 1507. Y realmente lo que se estaba produciendo de este lado de la isla por los españoles era la negación de una religiosidad fundamentalista. En nombre de la religión, aquí se cometieron muchísimos atropellos y desgracias. Fechorías. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Haití nace con el dolor. ¿De dónde nace la bandera haitiana? Los dominicanos no manejan el tema. No. La bandera haitiana nace... ¿Cuáles son los componentes? Rojo, azul y blanco era la bandera francesa. Pero tiene como las flores. No, no, no. Hame explicarte. Ajá. La bandera francesa, que está en la mayoría de las astas, en lo que es Sandomay francés, cuando se da la revolución haitiana, que declaran de independencia el primero de enero de 1804, ellos dicen, declaramos a partir de ahora la primera república negra del mundo. Aquí todo el que nazca, no importa qué color sea, es negro. Y la bandera francesa, Robert, le sacaron el blanco del centro, por negación racista, unieron el rojo y el azul. Lo voltearon y esa era la bandera haitiana. Por eso la bandera dominicana es nieta de la bandera francesa. Porque la bandera dominicana nace de la haitiana, pero incluyéndole una franja blanca como una cruz de la divina trinidad. Estamos hablando de una rebelión, estamos hablando de... Una rebelión difícil, porque fue una rebelión. La sociedad estaba dividida en blancos grandes y blancos pequeños. Además sin un soporte, porque tú estás enfrentando a Francia. ¿Y cuál es el soporte? Hermano, que no había ideología. La única misión que tenían los haitianos africanos para desconectarse de Francia era la opresión. Era el maltrato. Es que tenían una calidad de vida miserable. Los responsables de la negación de lo que hoy representa Haití son precisamente los franceses. Ok, entonces vamos a acercarnos ya a los escenarios más recientes que hemos vivido. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha tenido tres años y medio de candela de Haití para acá. Pero no solo él. Todos los presidentes que le han antecedido. Pero Luis Abinader, Haití se puso para él. ¿O ha coincidido? Mira, hay una situación. Vino el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Jovenel Moïse lo matan. Mira, todo lo que está sucediendo en Haití, todo, incluyendo la muerte de Jovenel Moïse, es parte de un plan. ¿De dónde viene ese plan? Ah, del imperio que dirige el mundo. ¿Cuál imperio? No, lo que rige la política internacional. Los que prefieren entregarle a Ucrania los recursos que con el 10% de lo que se ha invertido en Ucrania se resuelve el problema de América. Lo siento grande. Incluyendo Haití. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme a mí que tú sí sabes lo que pasa en la franja de Gaza, donde están masacrando a los palestinos, y tú no sabes lo que está sucediendo en Haití, que está en la puerta del imperio? Se quiso vincular a la exesposa de Jovenel Moïse. Ella desde el principio... Ella quedó detenida, ¿no? Lo primero que hace un comando militar es buscar una ruta de escape. Cuando yo vi que lo atraparon, yo dije, ese plan está inconcluso. Y tanto ella... ¿Lo atraparon allá mismo? Allá lo atraparon, claro. Ah, porque se movieron rápido. ¿Qué tú quieres? Además, ¿quiénes matan a Jovenel Moïse? Son los colombianos. Eso fue una pantomima. A él lo matan haitianos. ¿Y por qué yo me doy cuenta que lo matan haitianos? Ajá. Porque le quiebran los huesos. Y en la cultura del vudú, cuando matan a una persona, hay que romperle los huesos para que no se convierta en zombi. Oh. Por eso, yo supe que no lo mataron los colombianos. Entonces, ahora resulta que se están acusando y que su exesposa... Pero que hay gente acusada a la justicia y sometida y guardando prisión. Robert. Y hay colombianos. Eso se mandó a él. Robert. Eso se mandó. Y lo soltaron a los colombianos. Pero te lo voy a decir. Está suelto. Robert, después que la comunicación 2.0 transita por el internet, todo lo que se dice es fabricado. De cada tres noticias que tuve en redes sociales, dos son falsas. Y aquí se construye un expediente. Una teoría conspirativa entonces. Eso es una teoría conspirativa. Porque a partir de ahora, nosotros... Pero están sueltos, esos colombianos. Hay una parte suelta, otros lo mataron y otros están negociando. Pero no importa que estén presos. Allá en Haití. En Haití. Ahora sale que la cárcel nacional haitiana y la Sancrot, escaparon 35.000 presos ahora, en estos días. Y dentro de esos presos hay una banda llamada Los Come Tripas. En Haití hay personas que se comen el corazón de la gente normal. Sí. Actualmente, ahora. Salvajes ahora, en 2024. Robert acaba de mencionar... Que abren el corazón de la persona y se lo comen con galleta normal. Dios mío. Robert acaba de mencionar algo importante, Anel. Oye, Anel, pero... ¿Qué fue? La posibilidad de que una gran parte de esos reos que se escaparon pasen a República Dominicana. Mucha. Hermano, pero si nosotros estamos en Higüey y nuestra vida corre peligro, ¿vamos a correr para Puerto Rico a pie, para ahogarnos, o nos vamos para las romanas? Para las romanas. Entonces, es lo mismo. Bueno, la primera ruta de salida de los haitianos es Jamaica, Cuba, las Bahamas y República Dominicana. Pero de todo el escenario y los mecanismos de control de las fronteras. No lo dijiste en el orden que va, entonces. No, voy a caer ahí. Pero la parte más fácil y más lógica es que los haitianos... Terrestres. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una situación difícil en este país. Porque Haití, sin darnos cuenta, ha penetrado el territorio nacional en términos... Silente. Silente. Mira, si tú vas a buscar en un condominio, la mayoría tienen un haitiano cuidándolo. Si tú vas a buscar una ama de casa, la mayoría que lavan son haitianos. Si tú vas a una finca, los que quieren trabajar la tierra son haitianos. Los dominicanos no quieren trabajar la tierra. No quieren trabajar la tierra. Si tú vas a la plataforma de Uber, puede ser que te encuentres que de cada 10 servicios, hay 3 haitianos. No, en Uber. Sí, en Uber. No, en Uber. Esa está alta. No me ha tocado. Esa está alta. No me ha tocado. Si tú vas a una... El sector construcción, sí. No, el 95%. Construcción. El sector construcción. El 95% de lo que pone en blog aquí son haitianos. Si tú vas a una ruta de motores, de motoristas, usted encuentra que son 5 dominicanos, 5 haitianos. No. Hay muchos de este año. Pero está bien. No se vuelve como un banco el hecho de que esos 35.000 y tanto reos vayan a cruzar para acá. 35.000. Vayan a cruzar para acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se acabaron? Es que de repente 35.000 gente. Una banda dirigida... Se van a hacer ricos los militares que están ahí en la carrera. Agarró... No sé, eso es más peligroso de ahí. No, más peligroso de ahí. Tú sabes lo que estoy diciendo. Es que agarraron las dos principales cárceles de Haití, la cross y la cárcel nacional, y la abrieron. Solamente no salieron de la cárcel. Los inválidos y los envejecientes. Pero después todo el mundo se fue. Entonces ahora mismo carecen de cárceles. Pero cuando tú ves que él... O sea, ellos no van a poder recuperar 35.000 reos. Eso es imposible. Es que Haití es un territorio donde habitan personas. Eso no es un país. Hanel. Pero tengo una inquietud. Tiene la República Dominicana la capacidad militar para que un contingente militar diga, ok, estos tipos dicen, yo no tengo nada que perder. Aquí no estamos comiendo uno con otro. Oye, como tú lo narraste técnicamente y fríamente. Se come el corazón de una gente. Sí, es normal. Si esos tipos dicen, vamos en mambo, aquí tenemos la capacidad. Mira, aquí tenemos la disposición y la capacidad. Ahora, ¿cuál es el temor de nosotros? El temor de nosotros es que la lucha migratoria dominicana la politicen. Eso sí es un problema. ¿Cuál es tu criterio sobre la respuesta que dio Abinader de que cualquiera de esos reos que decida venir para acá va a tener una respuesta inmediata? Por eso estoy diciendo que todo es parte de un plan. Porque el presidente Luis Abinader le está diciendo a ellos, antes de que saliera lo de la cárcel, el que venga para este lado sabe que va a tener sus consecuencias. ¿Pero cuáles? O es que a partir de ahora cualquier persona que cruce la frontera de forma irregular es un objetivo militar. Pero viven cruzando todos los días. Mira, a esta hora, vamos a entrar a satélite, a esta hora está cruzando 25 mil. Viven cruzando todos los días. Bueno, pero si esa es la realidad del Estado Dominicano. Un raso de la frontera es más rico que tú, que tiene que estar roto la cabeza estudiando 30 años. Puede poner en peligro la relación. Finalmente, Janel, finalmente, para cerrar este bloque, ¿qué perspectiva tú ves? O sea, ¿de qué manera tú entiendes que pudiera, en el transcurrir de los días... Bueno, que nosotros tenemos que volver a... Nosotros tenemos, no. Nosotros tenemos que volver a Duarte. Nosotros tenemos que volver a Duarte. En pantalonario. Tenemos que volver a Luperón. Sí, nosotros tenemos que ponerle los pantalones. Es que no es obligado que nosotros tenemos que cargar con Haití. Las grandes potencias. No, 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 que no me hablen de potencias. ¿Alguien en este país tiene que ponerse los pantalones y frenar eso? ¿Cómo? No sé, pero hay que hacerlo. Tenemos uno, te lo digo, Luis Rodolfo Abinader se llama. Bueno, pero... ¿Le tocó a él? Sí, pero el presidente de la República... Ajá, vamos a ver, vamos a ver. El presidente de la República... ¿Vamos a ver? ...ha optado de la forma más inteligente de resolver el tema diplomático, que es la primera línea de batalla. Claro. ¿Qué es la diplomacia? Luis Abinader tiene la garganta seca de decirle a organismos internacionales, señores, ponganle atención a Haití, y lo último que ha dicho en Naciones Unidas es, si ustedes no resuelven el tema haitiano, nosotros vamos a resolver el tema dominicano. A propósito, ¿quién es el embajador actual de Haití? No, no sé. Yo creo que es Faru, el de Hipólito. Claro, tú conoces el origen de Haití, tú conoces la evolución de Haití. Pero que Haití no tiene embajadores. Tú conoces la cultura de Haití. Haití no tiene ni presidente. Pero perdón. ¿Y las visas que se... Ah, no, tú me refieres el cónsul de allá. El cónsul. No es un embajador. No, no, el cónsul dominicano en Haití. El cónsul dominicano en Haití era... Faru, el Faru. No, no, pero era antes el buen amigo. No recuerdo el nombre, pero ya lo suspendieron. Eso es de que una mina. No, pero espérate que hay que... Pero el cónsul en Haití es una mina. Por ejemplo, yo estoy hablando... Eso es un tema que hay que resolverlo. Si yo fuera el jefe del estado, yo cierro el consulado, no hay visa. Hasta que no se resuelve el tema haitiano, no hay visa. Pero se tomó una medida más drástica, se cerró la frontera y... Pero que se cerró cuándo. Y el canal. No, no se ha cerrado nada. Pero el canal está a punto de... No, ese canal está mil ya. Mira, yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio inteligente. Hay una parte teórica de la vida y una parte práctica. Lo que vemos en teoría con Haití es que tenemos todo ese problema resuelto, tenemos la frontera garantizada, los empresarios dominicanos están de... Opuesto. Exacto. Pero lo que vemos en la práctica es todo lo contrario. Aquí todo el mundo quiere un haitiano en su casa. No, no, yo no. Aquí todo el mundo quiere... No, yo no. Ahora. No, porque ahora el zonal... No, yo no. Ahora. Todo lo que tiene finca... No lo quieres tú. Nunca he tenido uno. No, no, pero es que tú no tienes finca de producción. Bueno, que tú sea. Y tú tienes una finca rosera, tú no vas a encontrar dominicanos. Bueno, pero yo te felicito. Eres el primer dominicano que tiene un 100% de empleado dominicano. De empleado dominicano. Hermano, usted va a un pueblo dominicano y usted encuentra a 40 haitianos tirándome a la 2 de la tarde. Yo he tenido. Y 20 dominicanos jugando baraja y dominó. Eso es verdad. Entonces no es un asunto que nosotros tengamos como tan fácil de resolver. Pero yo creo, perdón que te interrumpa. Yo he tenido doméstica. Robert. Muy seria. Yo creo que debemos traer a Janel con un poquito más de tiempo para poder desarrollar todavía mucho mejor el tema porque es que es un tema demasiado interesante y creo que sería importante nosotros como plataforma llevar este tipo de contenido que de algún modo sirva de inspiración a las nuevas generaciones de la importancia del amor a la patria. Pero hay una parte que quiero destacar y yo sé que estamos concluyendo en este segmento. Miren, las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen que buscar la estrategia de tener una defensa interna que no dependa de municiones exteriores. Me dijeron que si Luis se reelige, Tia Smolfa va para interior y policía. Ya eso es una especificación que no la manejo. Robert Sánchez TV. Seguimos. ¿Cuál es tu partido? El pueblo dominicano. Ja, 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 ja. ¡No!